A ver, pero vamos a ver... ¿Me estás diciendo en serio que has creado un juego en pleno 2022 con menos distancia de renderizado que el Minecraft? ¿Pero a dónde vas Nintendo? ¿Qué es esto? Si los árboles parecen sacados de la galería del Paint, primero me estafas con los Joy-Cons, luego con el Online Pro este de mierda, y ahora con la estafa de juego este. Pero vamos a ver, espero que os curráis la novena generación porque madre mía, qué asco. Y no es solo esto, hay mucho más. También es cierto que hay cosas que dentro de lo que cabe están bien hechas. Pero hay muchas otras que, madre mía, están de culo. Por ejemplo, ¿qué carajo es esto? A ver, vamos paso a paso que si no me pego un tiro. Y sí, estoy grabando la intro en el Break of the Wild porque me dan arcadas cada vez que abro ese juego. Pero a ver, vamos a analizarlo paso a paso, los pros y los contras, que desgraciadamente son más los contras. Vamos a ir primero a los gráficos. Aquí ya tenemos varios problemas. Vamos a adentrarnos primero en los problemas y luego ya en soluciones o cosas buenas que tenga, que son muy pocas. El juego está hecho como sin ganas. Vamos a mirar el agua, por ejemplo. Vamos a fijarnos en el agua. Mira, todo el rato sigue el mismo patrón. Además de esto, la distancia de renderizado de este juego es que es menos de tres chunks. Y los objetos cercanos los ves como pochos. Tú ves una roca, la miras, miras a la tierra y es como igual. Solo cambia el color y la forma. Y la hierba está hecha como mal, mal. Está muy mal. La hierba parece en los pelos de Nobito y ni siquiera está en contacto con el suelo. O sea, estaban mejor las del Pokémon Espada. Cosas buenas de esta bazofía de gráficos. Simple, están hechos para que tu Switch corra bien. Y no tenga que hiperventilar todo el rato o que le den lagazos. Creo que el motor gráfico es el mismo del Pokémon Espada, que está preparado para sitios pequeños y no para un mundo abierto, entre comillas. Y antes de continuar, os voy a dejar asimilar un poco en qué nos hemos gastado el dinero. 59 pavos en un juego hecho por zombies. Como se nota que han aprovechado su tiempo y han invertido una buena cantidad de pasta. Y no es solo esto, es que han puesto unas ganas tremendas. Por ejemplo, vamos a las colecciones a ver qué tal son. Fijémonos en esto, no tengo ni qué comentarlo. Estoy volando en un puente ahora mismo. Mira, este también es un claro ejemplo de que en este juego también se puede volar sin necesidad de utilizar Pokémon. Estoy subiendo, entre comillas, una rampa y puedo acceder a la casa sin necesidad de acercarme a la puerta. Y por favor, decidme lo que es esto, tío. Mira, mire. Le traspaso. Ahora ya no puedo ni pasar. Le traspaso de nuevo. Ahora, es que... No, no, no puedo jugar a este juego. No, no puedo jugar. Eh... Lo veis vosotros mismos. No. Eh... ¿Entendéis por qué estoy tan frustrado? ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? ¡Ey! ¿Os creíais que habíamos acabado? ¡No! Hay mucho más. Mirad este vídeo. Y ahora os pongo la comparación con el Breath of the Wild. Ya veréis la diferencia. ¡Qué mierda de colisiones que se han montado! Era un mejor en el Pokémon rojo de la Game Boy, tío. ¡No! 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 Ya podrían haberse currado un poco más las colisiones, como el Breath of the Wild, por ejemplo. Otra cosa en la que me he fijado es que la hierba se gira hacia la cámara. Fijaros en este vídeo muy atentamente. Pokémon Arceus, un juego en el que podrás explorar en paz y armonía con los Pokémon. Tendrás una total libertad y podrás divertirte capturando y entrenando tus Pokémon. Mis huevos con cinta aislante. Al Breath of the Wild ni se le acerca. Lo de la paz y armonía no se lo cree ni a Arceus. ¿Divertido? Pues tampoco tanto. Y lo de libertad más falso que Heroin. La exploración está muy restringida. Solo te puedes dirigir a las zonas que quieres mediante el portón de Villajubileo. No te deja, por ejemplo, como en el Zelda Breath of the Wild, que te puedes dirigir a cualquier zona, pues en cualquier momento. No tienes la misma libertad que digamos. Además, las zonas se van desbloqueando a medida que pasa el tiempo. Y esto le quita mucho a la exploración abierta. Por una parte lo entiendo porque supongo que es para que no captures Pokémon chetados desde el principio. Pero por otra, no me termina de convencer. La captura de este juego, bueno. La captura de este juego es muy fácil. Puedes capturar a casi cualquier Pokémon sin necesidad de combatir. Y además, si entras en un combate, ganas el 90% de las veces. Así que la captura, un 10 de 10. Lo de caminar subiendo cuestas, me da asco. Mira, fijaros en este vídeo que he grabado hoy yo mismo. Parece que tu personaje está loco o que tiene un problema en la cabeza. ¿Quién escala de esa manera? Aparte de esto, volviendo a las colisiones, hay un par de errores que... ¡Madre mía, amigo! Fijaros en este que... Es que parece que el juego no ha salido de fase de pruebas, madre mía. Estoy básicamente traspasando con el reno este la pared. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Alguien... ¿Alguien entiende esto? La historia sinceramente no me gusta. Cada vez que hablas con alguien te suelta una chapada que lo flipas. No te quedas ni con la mitad y encima gesticulan fatal. Todo el rato tienen los mismos gestos y además sin voces, no me jodas. Tío, tenía el Joker Watch voces y tú no tienes. Por otra parte, lo de ir venciendo a guardianes de cada mapa me ha parecido una buena idea para sustituir los gimnasios que no había en esa época. Pero... Muy fácil el juego, demasiado fácil. Y una vez hayáis escuchado toda mi explicación de por qué no me gusta este juego. Pues espero que os haya gustado el vídeo el día de hoy. Recordad darle like y suscribiros si os gusta mi contenido y etc. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!